Hola, soy Jorge, director de Rook School Center y hoy estamos aquí, hoy lo hacemos al aire libre, como veis, para hablar de las salidas profesionales de la música. Tradicionalmente, pues siempre se considera que no tenía mucha salida profesional y vamos a quitar esa etiqueta porque no es verdad, realmente sí que tiene salidas profesionales. Frente a ese rechazo de esos chavales que acaban machillerato y muchas veces las familias pues no aceptan que quiera tomar la salida de la música como primera opción, vamos a ver que realmente sí hay salida tanto desde un punto de vista de la música más tradicional o de las salidas tradicionales como de las nuevas salidas emergentes que están saliendo en torno a la música. Así que empezamos con ello. Bien, pues como os decía antes en la introducción, vamos a empezar con unos esquemas en los que os voy a explicar pues nada, brevemente esas salidas profesionales que puede tener el músico y por hoy, ¿no? Aunque la cosa esté fastidiada para todo el mundo en realidad, esto terminará y volvemos a tener todas estas expectativas, todas estas posibilidades para poder desarrollar una carrera musical. Aquí veis que puse, primero hablo de la sociedad, como os decía antes, y hablo de la sociedad porque la sociedad no es muchas veces consciente de las posibilidades laborales del músico, ¿no? No se tiene muchos conocimientos, salvo que estés metido en el tema y muchas veces hay un rechazo como primera opción. Es decir, cuando le comentas a alguien de una salida profesional con la música, muchas veces se valora la carrera universitaria frente a la carrera musical. Entonces, lo primero, hay que evitar ese rechazo como primera opción y darse cuenta de que es una opción más y con mucha salida precisamente, ¿no? ¿Por qué ese rechazo muchas veces? Porque simplemente muchas veces vemos las salidas tradicionales y cuando en realidad hay muchas más posibilidades que las tradicionales para poder tener esa carrera profesional. ¿De qué parto yo? Pues yo puedo hablar desde un punto de vista de un caso de experiencia personal, ¿no? Sobre las salidas profesionales, estábamos hablando antes de eso, de que hay una primera opción de rechazo, ¿no? Muchas veces las familias cuando un hijo decide o dice que quiere dedicarse a la música, y que hay ahora mismo un anuncio en la televisión sobre una pizza, me parece, que habla de este tema y que al final el niño ve que no tiene ningún problema por parte de su familia, ¿no? Yo en esto me gusta hablar un poco por mi caso de experiencia personal, ¿no? De profe en el conservatorio, perdón, de haber estudiado en el conservatorio y para qué me sirvió, de haber estudiado en magisterio y para qué me sirvió, de haber tenido gusto por la composición desde pequeño, para qué me ha servido, de iniciar un emprendimiento en las escuelas, ¿no? A través de la creación de las escuelas de música rock school, como profe de piano, entonces hay una serie de cosas que te hace ver una visión global sobre el tema, ¿no? Pues el haber estudiado en el conservatorio me ha dado un trabajo en un colegio de profe de secundaria, el haber estudiado en magisterio pues también te da esa opción para ser profe de música en primaria, el que te gusta la composición pues me dio pie a poder crear bandas sonoras para televisión, el emprendimiento te abre un campo amplísimo de conocer cosas muy diferentes por la creación de las escuelas y sobre todo desde temas de administración hasta temas de gestión cultural y de organización de eventos, profe de piano, participación en agrupaciones como una Big Bang que habíamos montado, pues te aporta un montón, aprendes de tocar en un grupo, sobre todo para un pianista que muchas veces va en solitario, ¿no? Solistas, temas de tecnología como estamos haciendo ahora, de creación de audios, de podcast, de demás, ¿no? Son casos de experiencia personal y después en el día a día pues ves cosas que te van sucediendo, ¿no? Una, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza pues hace unas semanas o hace más de un mes ya, pues tuvieron que sustituirme porque falté unos días, tuvieron que sustituirme, no, tendrían que sustituirme en el centro educativo en el que trabajo y no pudieron hacerlo porque no se encontraban, no había profesores que pudieran ocupar mi puesto, ¿no? en ese momento. Entonces, ¿a qué es debido eso? A que hay una demanda muy alta de profes de música, entonces sí es una salida profesional atractiva porque no se encuentran en plena pandemia sustitutos para los propios colegios o centros educativos, ¿no? También lo hemos visto en las escuelas pues con nuevas contrataciones, llevamos todos estos años dando clases en la Rock School y vemos que surgen constantemente, como con fluidez, pues gente que entra nueva, nuevas contrataciones de profesores de instrumento y demás, que da pie a pensar que realmente sí hay expectativas, sí hay salidas profesionales en el campo de la música. Pero esto no es nada, hay muchísimos más que es con lo que vamos a ver en este podcast. El tema es cómo empezar cuando un niño o un adolescente quiere o piensa dedicarse a la música, cómo empezar en una escuela privada, en un conservatorio, realizando pues un bachillerato musical como existe, a través de algún estudio universitario. Seguidnos y seguimos hablando de este tema. ¡Gracias!